Construye instalación para el procesamiento de Moringa en los palacios. Oye, nosotros no nos inventamos estas noticias. Esta cosa con que se parten, se cae para atrás de la risa la gente, son las noticias de la televisión cubana. Mira esto. De ahí que en estos momentos el país está haciendo tres nuevas plantas de polvo de Moringa. Una aquí donde estamos, en el Pinar del Río, otra en Santi Espíritu y otra en Santiago de Cuba. Y existe la planta inicial que también tiene 20 toneladas para la producción anual que está en La Habana, que es donde se iniciaron estas investigaciones. En primer lugar, el desarrollo local. Tenemos en primer lugar el abastecimiento de todo lo que es los palacios, la provincia de Pinar del Río. Y los excedentes se convenian también con la industria alimentaria. Se hacen galletas de arroz. También tenemos cerca un CAI arrocero que en un futuro podemos incorporarle una máquina para la producción de estas galletas que tienen mucha aceptación y que hoy se hacen en la planta que tenemos en La Habana. Y también para todo lo que es el cuadro básico de medicamentos, de medicina natural y tradicional, que hoy utiliza siete de los productos que nosotros hacemos. Y que se venden principalmente en farmacias de La Habana y en las cabeceras provinciales. Y además, el laboratorio farmacéutico oriente, perteneciente a BioCuba Pharma, también hace tabletas de Moringa a partir del polvo de Moringa que nosotros le suministramos. Diez toneladas de masa fresca te pueden dar una tonelada de masa seca. Por lo tanto, nosotros ya tenemos realizados los cálculos de cuánta cantidad de masa fresca, o sea, de áreas sembradas de Moringa, tenemos que tener en la unidad para poder abastecer como mínimo de 800 kilogramos diarios o 900 kilogramos, que es la capacidad de los hornos para secar y de toda la industria que tenemos. Y modularmente, en la medida que podamos ir creciendo, también van a ir creciendo las unidades de procesamiento con las inversiones que vamos a ir realizando. Oye, es súper interesante. Lo que están poniendo es una construcción. Es una construcción lo que hay, que eso puede ser lo mismo. Cualquier cosa. Mañana hacen ese mismo proyecto y dicen las viviendas para entregarlas en el plan de... Y es la misma construcción. Es curioso, señores, miren qué cantidad de áreas, de hectáreas. ¿Cuánto cuestan esas maquinarias? ¿Cómo llegó eso a Cuba con el embargo? Ah, no, las compramos en España. Venga, ahí no se pueden comprar en España los araos, los tractores, las máquinas. No, porque el otro dinero lo cogimos en material antidisturbio. Ah, bueno, mira cómo compran máquinas, porque además, bajo el comunismo en Cuba, no se fabrica en Cuba ninguna máquina de nada, ningún motor de nada, ninguna ciencia terminada. Cuba es el país donde la gente más estudia y menos productos devenidos de la intelectualidad tenemos en Cuba. Fíjate tú que los reportajes son vamos a sembrar cuatro cocos más, vamos a hacer un refresco de una mata que hace, pero con la supuesta calidad de la educación y las universidades en Cuba. En realidad, si es más fácil estudiar en Cuba que en Japón, donde hay que pagarse la carrera, Cuba debería exportar más chips, más componentes electrónicos al mundo que Japón y que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es difícil estudiar en Japón y en Estados Unidos. En Cuba te dan universidades gratis. Debiéramos tener, óyeme, las piezas de satélite para los cuetes de los mos, las tenía que comprar a Camagüey y a las túneles. Y todavía no encuentran cómo hacer el pan. Pero esta señora que habló con orgullo tremendo de la moringa, todo lo que expresa es en futuro. Yo quiero hacer aquí una, una, un llamado de atención para ver si a usted le pasa igual. Mire a usted la noticia, esto está por la mitad o menos y ya es noticia. Vaya, en el mundo normal tú sales por las noticias cuando tú eres un éxito. No, las intenciones no bastan. Tú te imaginas una noticia. No, yo estoy construyendo aquí una cosa que va a ser una pizzería. Y las pizzas le va a gustar a todo el mundo. Y yo voy a vender tantas pizzas. Con tantas pizzerías buenas que hay aquí, eso no sería noticia. Ahora tú dices yo creé una pizzería. Mira, soy madre soltera latina. Hice una pizzería y en un año nada más. Pizza por la noche, pizza por el día. Óyeme. Y estamos vendiendo un millón de pizzas y tengo cinco estrellas en Michelin. Y a lo mejor vale la pena hacer el. Vaya, la relevancia que alcanzó el éxito de un negocio. Pero aquí me están poniendo unas casitas. Una construcción. Mira, la casita cerrá tras de ella y dos revolvedoras de algo. Y me están hablando de las toneladas que se van a producir. Ya sacamos los cálculos, dice ella. No, oye, sacando cálculo en el papel. Los comunistas, mira que echan cálculo y ya. Ahora sí. Señora, pero es que en Piena del Río no hay agua limpia. No hay yogur que valga la pena. No hay helado. No hay pan que valga la pena. No hay carne. No hay ensalada. No hay nada. No, pero ya toda la inversión, toda la atención de la gente tiene que estar ahora centrado en el té de moringa. Porque a lo mejor en todas esas hectáreas tú te criaba puerco, vaca y resolvía un problema más grande. No, pero es que la moringa es buena para la falta de hierro en la sangre. Y por qué usted cree que los cubanos tienen falta de hierro en la sangre? Si comiéramos los churracos que lleva y la carne que lleva y las cosas, no tuviéramos falta de vitamina. La moringa es caballa para el beriberi. Tú tomas un té de moringa y casi no tiembla. Y por qué tiembla y se cae y se desmaya la gente? No es mejor. Que la gente acceda primariamente alimentos correctos para que no se enferme y no los tengamos que curar. Esa es la verdadera salud. Ah, pues no. Pero me llama la atención algo que recuerdo de cuando recorrí una parte de Camagüey con un intelectual de apellido Almanza. Que es uno de los hombres más cultos, honestos, brillantes que yo he conocido en la faz de mi vida. Señor Almanza en Camagüey, perseguido los comunistas siempre arriba de él porque él hace un evento anual dedicado a Martí. Y eso fue lo que me invitó. Lo han acosado de todos los malos. Toda la juventud que va a la virilla de Camagüey lo conoce. Y después un señor que ahora vive en Estados Unidos que se llama Javier. De Cárdenas. Hicimos el mismo recorrido por Cárdenas. Y después Dagoberto Valdés me llevó a Pinar del Río y ahí conocí un poco Pinar del Río. Y antes también alguien en Santiago de Cuba me hizo ese recorrido. Y en todas las provincias de Cuba que yo he ido con alguien de allí. A recorrer la provincia. Usted ve que la revolución y la república se habla en dos tiempos diferentes. Te voy a explicar. Cuando tú recorres, por ejemplo, el pueblo de Chuchu, San Cristóbal. Tú vas al pueblito del casco histórico y vas recorriendo. Si vas con alguien que sabe de San Cristóbal y te está enseñando al pueblo. Todas las oraciones van a empezar con esto fue, esto era. Mira, esto aquí fue un hotel. En los años, ¿sabes? Antes. Aquí en este hotel se quedaba la gente que iba para La Habana. Hacía noche aquí y seguía. Y aquello era un... ¿Estaba en San Cristóbal alguna vez? Aquí, mira, esto fue la fábrica de refresco. Aquí la... No sé quién de la agua, ¿cuál es eso? Que le vendían refresco buenísimo. De un cubano esto aquí. Mira, esa fue la fábrica. Esto fue el centro técnico de no sé qué cosa. Esto fue la tal cosa. Aquello era. Esto fue una fábrica de ron. Aquello era una fábrica... Todo es así. Ahora, cuando tú escuchas hablar a los comunistas, es esto va a ser. Los cubanos estamos perdidos en el medio de un tiempo entre lo que fue, todo lo que funcionó, todo lo que se edificó y produjo en la república, y entonces los comunistas, que no tienen nada que dar en el presente... O sea, eso alguien me lo dijo. Donde mejor se vive en el comunismo es en el futuro. Porque en el futuro va a haber de todo. Lo que pasa es que el futuro nunca llega. Todos los días hay menos. Pero el comunista, ¿te acuerdas de aquello? Vamos a tener más leche que Suiza, vamos a tener más queso que lo andamos... Y ya no tenemos ni leche, ni queso, ni vaca. Ni nada, ni ganadero, porque fueron a ver los volcanes. Bueno, ahora la señora nos hace el mismo cuento. Vamos a tener, vamos a procesar. Esas cuatro máquinas se ven impostadas allí. Eso estaba allí, una construcción, y dijeron, para el reportaje en televisión, pon las máquinas, organiza la ley, ahí no hay trabajo de nada. Sí, es una vaquería que adaptaron a eso. Claro, era mejor producir las vacas. Pero el tema no es... Chucho, ¿tú te acuerdas del tipo que estaba? Claro, mira, allí ordeñaban, ahora no tenemos leche, por eso es que no hay leche. Porque en vez de hacer, ahora, a no ser que le echen moringa al helado, ahora es una moringuería, en vez de una vaquería. Entonces lo pintaron con cala allí para la televisión. Viene la televisión, vamos a hacernos como los que tenemos algo aquí. ¿Tú te acuerdas que había un tipo que dijo que ya estaban comercializando, pero todavía no estaban produciendo? Mira, eso mismo está haciendo ella. Ahí nos ha enseñado una libre moringa. ¿Tú viste moringa por algún lado? ¿Tú viste la masa moringa? ¿Tú viste el polvo moringa? No. En un futuro vamos a abastecer aquí al municipio, el municipio va a abastecer la provincia. Mira. Sabrá Dios los años que lleva eso. ¿Para estar ahí donde está? Es un poterero por ahí para allá. Ahora tú crees que los cubanos se van a quedar en Cuba a esperar que esa mata de moringa, de moringa, que se muera la moringa, que venga, 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 chico. Hemos tenido venta porque no estamos produciendo, pero estamos comercializando ya, que es una de las ventajas que tiene. No hemos podido romper con la comercialización, con la producción, pero sí con la comercialización. Es una ventaja tremenda que tiene el comunismo. Tú no tienes nada, pero comercializa. Es una cosa brillante. Fabricación de un módulo de canastilla. La fabricación de un módulo de canastilla es una de las prioridades de la industria ligera. Fíjate que yo no conozco cuáles son las prioridades de la industria ligera en Estados Unidos. Aquí las prioridades son todo. Nadie hace algo si no lo va a hacer constantemente con calidad, porque imagínate tú, ahora yo voy a Walmart y dice bueno, hoy vamos a priorizar el yogur. Mañana priorizaremos las lechugas. Pero ahora la prioridad de la industria es los botones para la ropa. Entonces tú vas saltando de prioridad en prioridad. Y por qué la prioridad no puede ser que haya de todo? Si cada cual produce una cosa diferente. Si tú quitas la industria ligera, usted va a ver cómo hay más productos ligeros. Porque es el ministerio de la industria ligera el que obstaculiza la producción, no el que la promueve. Bueno, vamos a ver la canastilla. Garantizar una canastilla básica para los neonatos con el acceso a las maternas de los artículos de primera necesidad es una de las prioridades del colectivo de trabajadores de la empresa de cepillos y artículos plásticos Juan Antonio Márquez, de Ciego de Ávila, única de su tipo en el país. Entre la amplia gama de ofertas que produce para este sector poblacional, está el CEC que incluye seis percheros, bañeras, jaboneras y dos orinales, además de un cubo, los cuales pueden adquirirse en moneda nacional, en las tiendas del MinSing y en la cadena de tiendas de Artet, además de la atención a otros programas priorizados. El pasado año se entregó por primera vez este módulo de artículos de alta demanda para las maternas a las embarazadas que habitan en zonas montañosas del plan turquino Bamburanao y también se benefició a los casos sociales identificados. En 2021 se produjeron unos 817.800 percheros, 119.000 bañeras, 136.000 jaboneras y 50.000 orinales, los cuales se distribuyeron por la empresa comercializadora, importadora y exportadora de la industria ligera y en las tiendas del Ministerio del Comercio Interior para la venta normada a todas las gestantes en el país. Aunque CEPIL no escapa de los efectos del bloqueo económico y otras sanciones por el gobierno norteamericano para limitar o impedir la llegada de insumos necesarios para la elaboración de sus productos, el objetivo de sus trabajadores e innovadores es aprovechar todos los recursos para recuperar la economía y satisfacer las necesidades de la población. Es aprovechar todos los recursos y aprovechar todos los recursos y aprovechar todos los recursos y aprovechar todos los recursos para recuperar la economía y satisfacer las necesidades y satisfacer las necesidades de la población. Y a Xabel Alderete Chacón, por tal noticia. Y a Xabel Alderete Chacón. Bueno, Pacón. Garantizar una canastilla va. Yo creo que en Cuba en algunos temas hay exceso de secretismo y en otros hay exceso de transparencia porque, por ejemplo, yo voy a pedir la información y tengo derecho como ciudadano. Ahora mismo yo no puedo dormir si yo no me entero cuántos orinales se hicieron en Estados Unidos. Es un derecho que tienen los cubanos saber cuántos orinales se hicieron. Hay millones de cosas que nos ocultan y que no podemos saber, pero por lo menos sabemos cuántos orinales se hicieron. 500 orinales. ¿Y cuántos niños nacieron? ¿Cuántas embarazadas tiene Cuba? Entonces esto es regla o es excepción. Y la única fábrica de su tipo en el país que repartieron por allá en no sé qué monte, en unas montañas, unos productos. Y los otros, porque yo fui toda la vida a las tiendas de Salmincín y todo eso. Eso llegué una vez, un día allí rápido y nunca, nunca hay. De nada de eso. Las embarazadas y las que paren allá en el Yarey y las reparoces, nunca los vi con los orinalitos ni con nada de eso. Eso es un plástico malo. Usted lo ve aquí en la cámara y se ve bonito, pero son unas cacharras que enseguida se ponen prietas. Además, no hay con qué lavar, la cogen pete. Bueno, en fin. Y si a mí no me gustan estos productos. Si a mí no me gusta, pero vamos a suponer que usted se puso dichoso de suerte y había y yo quiero comprar de otra marca. De otro color, de otra manufactura. Si dicen que la única marca es eso en el país, ve acá. Si Elías Herávila quiere. Poner una fábrica de productos plásticos en Cuba, lo puede hacer. Entonces, por eso es que no hay cepillo, por eso es que no hay escoba, porque el comunismo prohíbe que la gente cree fábricas, financie fábricas, busque dinero y compre en el mundo la maquinaria y ponga la fábrica. ¿Cuánta gente está implicada en el proyecto de la Moringa? Doscientos y pico gente. Si el chucho ahorra dinero y tiene un día cincuenta mil dólares y dice no, mi sueño es poner una una fábrica de té de Moringa en San Cristóbal. Y dice perfecto, cinco mil dólares valen a esto. Yo le voy a comprar al campesino que yo no tengo que sembrar las tierras de Moringa. Voy a un campesino y le digo siémbrame cuatro acres de Moringa que yo te voy a comprar garantizadamente. Ah, y une las piezas porque el chucho no puede tener una fábrica de té de Moringa. Tan loco se va a enriquecer, no, pero pero va a tomarte de Moringa la gente. Porque el desarrollo es eso, la gente se enriquece creando bienes o servicios de calidad. Y quién disfruta esos bienes y esos servicios? Porque como dice mi ley, la gente vota con el consumo producto, servicio que no sirva en un mercado libre y competitivo. Desaparece, no tiene sentido existir, da pérdida, listo. Ese no sabe hacer las pizzas, no se preparó, no invirtió, no se esforzó y por tanto la pizza está mal y la gente se va a comer pizza más para adelante. Claro, entonces, pero quién se beneficia de todos los negocios que si avanzan y si prosperan? Yo como consumidor que tengo una amplia variedad, no tengo un cepillo de dientes que me manda. No, no, yo tengo es lo que yo digo, es mejor darle dinero a la gente, los mercados bien abastecidos y que se compren los productos que quieran. Este esfuerzo, entre comillas, del Estado es por gusto. Para mantener controlado a ese colectivo de trabajadores. Eso lo pueden hacer menos gente. Con mejor tecnología. Fíjate que todos lo hacen a mano. Excepto el molde que sale la cosita. Y ahí yo no vi un guante, yo no vi nada. La gente coge los cepillos a mano y los meten en la cajita. Ya después que te metieron el cepillo ahí, ahora tú te vas a cepillar los dientes. Todo eso en el mundo, esas son máquinas que lo hacen. Mira, el tipo lo coge con un cuchillo y empieza a cortar eso. Mira a la mujer cogiendo los cepillos. Tú le ves el guante. Mira. Un cepillo de dientes. Ah, bueno, hay que confiar en eso. Ella se cepilla las manos todo el día. Ya, ya, ya. Ahora sí. Chucho del chuchín. Somos entre una cosa y otra. Dos mil cubanos libres y amigos del mundo entero conectados. Un viernes. Ni a ti, ni a Carlos Lazo, ni a Erick, ni a nada. No.